Que mi persona está siendo amenazada de muerte. Luego de que la Secretaría Ejecutiva de la Organización de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Santa Cruz, Bartolina Ciza, Felipe Alalil y Montenegro denunciar amenazas por parte de personeros del entorno del gobernador Fernando Camacho, la diputada Estefania Morales pidió a representantes de organismos internacionales tomar conocimiento de este hecho que vulnera los derechos humanos. Nosotros más bien pedimos a los organismos internacionales, a la Defensoría del Pueblo, pero también al Defensor del Pueblo que tenga conocimiento de esta amenaza que ha sufrido nuestra Ejecutiva, Felipe Ayali, también la CIDH y otros organismos internacionales que sepan también cómo se está trabajando, cómo está operando el Comité Cívico. Asimismo indicó que no solo se trata de las amenazas en contra de la dirigente, sino de la violencia e intimidación de los que son objeto personas que muestran su desacuerdo con el bloqueo convocado por Cívicos y el gobernador Cruceño. Dañando, intimidando, amenazando con agresiones y violencia, particularmente a las dirigentes mujeres en Santa Cruz, y en ese sentido pedimos que también estos organismos tengan conocimiento de esta denuncia verbal que ya lo manifestó la Ejecutiva Nacional Departamental. La dirigente denunció que viene siendo amenazada de muerte y que su familia corre peligro solo por el hecho de salir a los medios y expresar su rechazo al bloqueo cívico y pedir respeto al trabajo.